Comunicado oficial de nuestro Real Madrid, Carleto Ancelotti hasta 2026. ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal Madridistas? ¿Cómo está? La mejor familia de YouTube Real Madrid. Les mando un fuerte abrazo, ya volvimos con el contenido. Gracias por el día de ayer apoyarme dejándolos con ese contenido que ya estaba grabado para ustedes. Los quiero un montón, gracias por suscribirse y dejar esa manita arriba. Y bueno, noticia importante para todo el madridismo. Carleto Ancelotti renueva no solo hasta 2024 y una temporada más, 2025 y vamos a ver 2026. Mientras nosotros titubeamos de a ver si viene, si no viene, a ver quién llega, a ver cómo le va en la temporada. El Real Madrid lo tiene clarísimo. Carleto Ancelotti es su técnico para las siguientes temporadas. Vamos a ver aquí el comunicado oficial de nuestro Real Madrid para que no piensen que es Día de los Santos Inocentes. Comunicado oficial. Renovación de Carlo Ancelotti. El Real Madrid, Club de Fútbol y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026. En sus cinco temporadas como entrenador del Real Madrid, ha ganado 10 títulos. Dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Copas de Rey y una Supercopa de España. Carlo Ancelotti es el único entrenador que ha ganado cuatro Copas de Europa y el que ha conseguido más victorias en la historia de esta competición. 118. Y es también el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas de Europa. Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Una completa locura de entrenador sin lugar a dudas. Y lo sigo diciendo, lo voy a poner aquí mejor de esta manera porque si no me van a pensar que es una especie de Día de los Inocentes, pero no. Para la gente que por supuesto es detractora de Carlo Ancelotti, es poco crédula del trabajo del técnico italiano. Creo que esa es una noticia que no nos va a gustar tanto. Yo sé que en el madridismo hay mucha división acerca sobre la continuidad del técnico de Italia. Y muchos, por ejemplo, en mi caso, queremos verlo ligado, queremos verlo ligado más tiempo al Real Madrid. Y se nos cumplió el deseo, ¿no? Ya debatiremos en un directo de si el tiempo es el correcto o no. Pero lo que sí es que el Real Madrid no se anda con tonterías. El Real Madrid tiene las cosas claras y fijas. Entonces, siempre hablamos nosotros y especulamos que si esto, que si aquello, que venga Xavi Alonso, que regrese Zinedine Zidane. Y de repente el Real Madrid no es que salga con alguna sorpresa. Pero viene y nos da un comunicado en el cual Carleto no renueva por una temporada más. Renueva hasta el 2026. Hasta el 2026. ¿Ustedes creen que si Real Madrid no tuviera clara la hoja de ruta a seguir, no solamente en la dirección técnica, sino por supuesto con la plantilla, no hubiera renovado a Carleto tanto tiempo, o sea, prácticamente 24, 25, 3 temporadas. 3 temporadas más. Bueno, 2 temporadas más y contamos que la siguiente ya está prácticamente iniciada, ¿no? Él terminaba el contrato en junio, si es que fueron 2 temporadas más. Una completa locura. A mí me parece que es la decisión correcta. Me parece que el técnico tiene todo para seguir comandando ese timón. Sobre todo porque precisamente el Real Madrid ha elegido una política de fichajes en la que los jóvenes son una pieza clave importante precisamente, ya no solo de presente, sino de futuro del club. Y no veo en todo el Orbe otro técnico con esa capacidad, ese liderazgo, aparte esa calidez de padre para poder llevar precisamente a esos jugadores. No solo, vuelvo a repetir, lo ha hecho con los Vinicius, dándonos a esta versión, a esta locura de jugador que va a pelear por los balones de oro en los próximos años. Con los Rodrigo, en los cuales de repente era muy criticado porque no lo metíamos y todo. Y de repente, Rodrigo está ahí en ese podio de mejores jugadores del mundo. Con los Camavinga, con los Chaminí, con los Ceder Militao. No nos olvidemos que Ancelotti cogió precisamente a este equipo lleno de jóvenes. Procedía del Everton, como por ahí lo dicen. Con un Real Madrid que hacía falta incluso de planificación. No había venido a Mbappé. O sea, Carleto Ancelotti agarró a ese Real Madrid. Y lo hizo ganar una Copa de Europa. Con los chicos, con los jóvenes. Con los jóvenes que hoy en día ya son estrellas mundiales. Con los jóvenes de Real Madrid que hoy en día ya son base de un proyecto sólido para las próximas temporadas. Yo no encuentro de verdad otra persona que pueda guiar en el camino a los chicos a conseguir los objetivos que se plantean. No solamente él, sino la directiva. Yo creo que Fernandino Pérez lo tenía claro desde un principio. Era Carleto Ancelotti y ya. O sea, seguramente la estela de Xavi Alonso, de los Zinedine Zidane, de los Raúl, sigue ahí. Y posiblemente a lo mejor para ellos sea injusto el hecho de que el trabajo que han hecho, que ha sido maravilloso cada uno en sus respectivas áreas. Pues no se va a premiar de la noche a la mañana. No va a ser tan isofacto que se premie de un día para otro. Porque el tiempo, el tiempo creo que no es perfecto para todos. Pero bueno, tendrán su oportunidad. Y creo que Carleto les va a dejar todavía una mejor herencia para los próximos años. O sea, a lo mejor el momento de soltar el timón no es ahora. Piénsalo bien. A lo mejor el momento de soltar el timón del barco blanco no es ahora. O de que un nuevo capitán coja precisamente ese barco no es ahora. Por diversas circunstancias, por diversas razones, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y creo que Florentino Pérez tiene mucho de viejo. Tiene mucho de experiencia, tiene mucho precisamente de esa capacidad analítica para ver o prever qué es lo que le puede venir mejor al club. No solamente por sus diversas características y negocios que tiene. Sino porque creo de verdad que Ancelotti, perdón, que Florentino es el hombre que siempre va a tomar la mejor decisión pensante para el Real Madrid. Así es que, tranquilos, tranquilos. Si festejemos mejor esta renovación de Carleto, creo que demuestra madridismo. Vamos a ver este video de Carleto Ancelotti, por cierto. Vamos a ver este video de Carleto Ancelotti. Porque es madridismo puro. Vean las lágrimas de Ancelotti. Gracias por traerme aquí, Prezi, después de ganar la Copa de Europa. Gracias por traerme aquí, Prezi. Es conmovedor, sin lugar a dudas. Porque tienes no solamente a jugadores que son madridistas, sino tienes un presidente que es madridista. Y tienes un cuerpo técnico con Carleto a la cabeza que es madridista. Bueno, aquí, pero sobre todo esta primera imagen. Esto, esto. Te he dicho, gracias por traerme aquí, Prezi. Quédense con esto, de verdad. Quédense con esta imagen. Con esta imagen. Con los ojos de Ancelotti. Te he dicho, gracias por traerme aquí, Prezi. Yo no sé cómo hay gente que no lo quiere al mando, de verdad. Porque ya he explicado también en diversas circunstancias que Ancelotti va a tener esa parte de experiencia, de jerarquía, de mano dura, posiblemente de respeto por parte del vestuario. Y su cuerpo técnico, muy bien aconsejado, muy bien estudiado, muy bien preparado. Con David, su hijo a la cabeza. Con esta parte de innovación táctica, con esta parte fresca, ¿no? Para liderar un Real Madrid de jóvenes, para darle esta revolución al fútbol moderno que tanto estamos viendo, que se practica en diversos equipos. Y que el Real Madrid, precisamente, creo que con los jóvenes, ha empatado muy bien en esta sinergia de experiencia y juventud en el banquillo. Entonces, tranquilos. De verdad, tenemos uno de los mejores técnicos del mundo, uno de los mejores técnicos de la historia. Acaba de renovar hasta 2026. Ese estemos felices, que el madridismo esté tranquilo, que el madridismo esté contento. Porque, porque, ah, sé que se vienen años muy buenos, muy, muy buenos. Con los fichejes que vengan, con Ancelotti al mando, con Quiera Dios, por supuesto, mucho tiempo más, Florentino Pérez a la cabeza del proyecto. Y con nosotros, apoyando, disfrutando, y por supuesto, también, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, criticando y analizando las decisiones. Que en un futuro, ya veremos si fue lo mejor o no. Pero que a día de hoy, créanme, para mí, parece la mejor decisión, sin lugar a dudas. Cracks, los quiero un montón. Gracias por acompañarme en este video. Ancelotti, hasta 2026. Yo no puedo estar más feliz. Venga, carajo. ¡A la Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!